bienvenidos sean todos una vez más a nuestro canal del día de hoy les traemos una figura de la compañía toys alliance y su línea acid rain world la figura de hoy es el yellow jacket captain pertenece al escuadrón de am ya le hemos hecho review en el en el canal a una de estas figuras como pueden ver es el digamos el empaque tradicional de lo que vendría siendo la línea acid rain en donde tenemos un hermoso arte conceptual vemos a la figura de hoy así como otro soldado perteneciente a esta facción en la parte de abajo leemos toys alliance luego el f a b esta es la figura a 73 tenemos el nombre de la línea acid rain the last line of defense yellow jacket captain y el logotipo de este digamos esta escuadrón que es el amm en un costado vemos nuevamente el logo de la línea así como del escuadrón de la figura y ya en la parte de abajo vemos lo que vendría siendo la figura con sus accesorios que vemos que trae 4 y luego información sobre la figura o línea luego tenemos un contenedor plástico que es en donde viene la figura enteramente protegida vamos a proceder a abrirlo para que lo puedan ver y ya adentro podemos ver a la figura que viene en esta pequeña bolsita plástica que ya lo había sacado y luego tenemos lo que es el armamento como pueden ver el interior del contenedor tiene goma espuma así que cuando la figura se guarda queda totalmente protegido esta es digamos uno de los atractivos de esta línea y quizás por el cual son unas figuras con un costo tan elevado así que acompáñenos hoy vamos a hacerle el review a esta nueva figura de la línea acid frame ya tenemos la figura fuera de su empaque como pueden ver trae una buena cantidad de accesorios quizás no tanto accesorios como las otras figuras digamos que representan el mismo concepto que vendrían siendo por ejemplo el claucos que le hicimos el review en el canal o el set ranger que digamos son personajes con estas armaduras digamos de combate estas figuras traían dos granadas traían dos rifles largos así como dos armas cortas mientras que esta figura por alguna razón solamente trajo una sola granada ya luego más adelante voy a hacer la comparación con estas figuras comenzamos con la granada como pueden ver es bastante sencilla está bien esculpida pero no es nada digamos de el otro mundo la granada se le puede colocar en estos dos pequeños digamos aberturas por así decirlo en la parte de atrás y ahí pueden colocar la granada para guardar las cosas que me gusta bastante luego vamos a hablar de los revólveres fíjense que tienen un esculpido increíble realmente se ve muy bien para hacer algo tan pequeño fíjense que tiene el cañón esculpido y fíjense la calidad de el revólver para mí este esta arma es nueva ya que si las comparamos con las que traían las otras figuras como ya les mencioné este es el ajax fíjense cómo era el revólver el revólver o el arma corta de ellos fíjense cómo han cambiado por completo el arma y el esculpido realmente el de la figura nueva es mucho mejor y más sobresaliente de lo que vendría siendo las versiones anteriores así que considero que es algo que se debe mencionar para que tengan en cuenta de que esta figura trae accesorios nuevos las armas él le pueden guardar en las fundas que tiene en sus piernas fíjense ahí calza bastante bien y el otro revólver que es exactamente igual o el arma corta sin obviamente no es un revólver pero yo honestamente de armas no sé nada así que no me ataquen en los comentarios si estoy diciendo mal un nombre porque realmente yo de armas de fuego sé muy poco así que digamos el arma corta luego tenemos el rifle fíjense lo bien que está esculpido el desgaste en la pintura se ve espectacular así como el cargador lastimosamente no se lo puede sacar hubiese sido genial vemos el cañón esculpido ahí así como la mira telescópica que me hubiese gustado también que estuviese esculpido ahí no otra cosa interesante que trae esta figura es que viene con un cuchillo vamos a mostrarlo tiene un buen esculpido bastante sencillo me hubiese gustado que la hoja fuera de otro color y el cuchillo se le puede colocar en el arma de esta manera y se transforma en una bayoneta así que realmente se ve bastante genial que el arque el cuchillo se pueda colocar ahí es muy similar a la figura de él de el detective smith que venía con lo mismo luego vamos a hablar de el casco que es otro de los accesorios que se quita fácilmente fíjense como los cascos han también sido mejorados por lo general es el mismo casco y lo que cambiaba era el visor no pero fíjense que ahora el casco nuevo tiene en la parte de los laterales tiene una protección extra y fíjense que se puede ver ahí la diferencia no en los cascos que ya no es igual el casco del yellow jacket el visor sube y baja y se le puede colocar sin ningún problema a la figura ya que tengo la figura en mano vamos a hablar de los detalles fíjense el desgaste y la calidad de la pintura que siempre son sobresalientes en la figura de acid rain realmente es bastante genial haciendo una comparación por ejemplo con el claucos fíjense que las sombreras también son nuevas no habíamos visto sombreras así por lo general eran de esta manera o como la del ajax que eran digamos un poco más simple fíjense que la de el yellow jacket viene con unas especies de de púas y que se ven bastante genial creo que es algo que se debe mencionar ya lo que vendría siendo el chaleco es bastante similar a lo que ya habíamos visto pero la figura nueva de hoy viene con algo bastante genial que es una pequeña consola en el pecho fíjense que es de color azul y se puede tanto subir como bajar siendo honestos realmente no la veo va muy funcional que la figura es bastante difícil que la pudiese utilizar quizás es algo como logramos o no pero el hecho de que esté presente esa pequeña consola en el pecho realmente me parece bastante genial la articulación es la estándar de una figura así puede hacer el split split perfectamente tenemos el doble joint de rodilla que no puede ir más atrás por cómo está hecha la armadura tenemos articulación en los tobillos tenemos articulación en la cabeza que es obviamente limitado por el casco y la armadura fíjense que podemos ver ahí parte de lo que vendría siendo el rostro de la figura vamos a quitarle el casco para que lo puedan ver ahí está fíjense el rostro de la figura con un buen esculpido tiene los ojos azules la cabeza ya sin el casco tiene un poquito más de articulación tenemos articulación que va arriba abajo estas figuras tienen articulación en el abdomen que obviamente no se puede utilizar por cómo está puesto el chaleco pero tenemos articulación en el bíceps en el codo las muñecas van adentro y hacia afuera mientras que la otra va hacia abajo y hacia arriba algo que se debe mencionar es que toda la armadura se le puede quitar a la figura sin ningún problema así que si realmente quieren hacerlo es algo que se puede hacer yo honestamente no lo hago no me gusta pero es algo que se puede hacer aquí tenemos una figura de la misma facción es una figura femenina es la am prospector como se pueden dar cuenta los amarillos no son iguales el de la figura femenina es mucho más digamos brillante no es el mismo amarillo el de la figura ya está es un poco más tirando a mostaza diría yo o un naranja o pato mientras que el de la figura del am prospector es un amarillo más fosforescente no esto es algo que realmente no me esperaba hasta que los compare sinceramente no me había dado cuenta de que los colores eran distintos fíjense que las figuras tienen las mismas letras mientras que la figura femenina lo tiene en el casco él lo tiene en el pecho y pertenecen a la misma facción pero como se pueden dar cuenta los colores son totalmente distintos así que eso es algo a notar ya que no poseen la misma paleta de colores vamos a hacer una pequeña comparación con las figuras que le mencioné que tienen el mismo estilo de armadura tenemos al claucos que pertenece a lo que vendrían siendo los marines de la 303 fíjense que son bastante similares obviamente los detalles saltan a la vista en las rodilleras que tienen las mismas púas que los hombres las hombreras perdón así como la consola en el pecho pero creo que siempre es necesario hacer una pequeña comparación las figuras tienen la misma estatura ya que pertenecen obviamente a la misma línea y digamos es una figura basada en esto luego tenemos a el set ranger que pertenece a lo que vendría haciendo la infantería de arena esta figura es un poco distinta obviamente en los colores viene con un pañuelo el casco es bastante original siempre se me ha parecido un poco a un evangelio pero fíjense que es muy similar a el claucos solo que no tiene ningún tipo de bolsillo en el pecho pero el resto de digamos la figura es la misma figura de el claucos y por último tenemos al ajax que es el este el steam del estilo de disculpen del este último de el equipo sigiloso por así decirlo este visor no es el que viene con la figura lo intercambie es un visor que viene con un pack de armas pero para que tengan una idea como las cuatro figuras se ven creo que se ven bastante bien juntas a pesar de que tienen colores distintos obviamente pertenecen a la misma línea pero realmente creo que se ven bastante bien ya me dirán ustedes cuál es su favorito de los cuatro quiero adquirir a nelson que es otra figura digamos de las más recientes en donde toda la armadura es de color blanco ya que digamos se mueve en lo que vendría siendo nieve no y es una figura que realmente quiero tener por los momentos no he podido adquirirla pero si pude hacerme con la del yellow jacket realmente este estilo de figuras me gusta bastante me gusta mucho el traje me hace recordar un poco a los spartans e inclusive a una de las películas animadas de starship troopers y realmente me gusta mucho esta figura y aquí tenemos a la figura en una pose dinámica si les gustó este vídeo no olviden suscribirse regalarnos un like dejar su comentario compartir el contenido y activar la campanita ¡Suscríbete! 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 Gracias.